Es el máximo de... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Siempre hay juego, ¿no? Siempre, siempre. Siempre. Siempre cortamos esa mañana, cortamos esa mañana. Esto nunca para. ¿Y todas las personas tienen una parte? Ah, exacto. El que hace el envuelto. Y se encarga de la... ...de la información de la máquina. ¿Ves? Y dejadlos, cortamente y después de la información. Y después de la información. ¿Ves? Ok, yo no. No, 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 no. No, no, no. Esto es muy intervidente. Claro. ¿No? Y es algo algo de... ...de la información de la información. ¡Claro! Pero... ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué es? Sí, ¡no, claro! Gracias.